Y aunque las circunstancias de la vida nos acechan Ya hayan podido cerrar todas las iglesias Jamás podrán, pues desde casa vamos a continuar Sabrán, en los confines de la tierra hablarán Que hay una iglesia que jamás se rendirá Conocerás Es el camino, la vida y la verdad Es mi solución, todo en la vida ya está en la Biblia Ya te encontré, por fin ayer Tú eres Jesús, la razón de mi vida Andé perdido porque no te conocía Y transformaste mi tristeza con una inmensa alegría Ya te encontré, por fin ayer Tú eres Jesús, la razón de mi vida Andé perdido porque no te conocía Y transformaste Transformaste tú mi vida La pandemia se propaga, iglesias cerradas Celios encendidos, altares en casa Segunda oleada Pero en mi cuarto la oración no para No para porque Eres la lluvia que mi vida riega Eres quien manda para mi parcela Pobre ser primavera Siempre a mi vera Nunca me dejas Nunca nos dejas Nunca nos dejas Por fin Yo entré en mi cuarto y me encontré en lo secreto Que había un Dios que me esperaba en todo tiempo Se hace entender Y cada día le podemos conocer Fue así Y entre las lágrimas el llanto y el dolor Si hay un refugio dentro de mi corazón Y fue su amor Un mundo entero necesita de este amor La solución para todo en la vida Está en la Biblia Ya te encontré, por fin ayer Tú eres Jesús, la razón de mi vida Tú eres Jesús, la razón de mi vida Tú eres Jesús, la razón de mi vida Y transformaste en mi tristeza Por una inmensa alegría Ya te encontré, por fin ayer Tú eres Jesús, la razón de mi vida Y te he perdido, por fin ayer Porque no te conocía Y transformaste Y transformarte Transformaste tu mi vida Y cada día que pasa Hay un luz en su gracia Mi momento es feliz porque te tengo en mi casa Y al día que pasa a ellos lucen su gracia Mi momento es feliz porque te tengo hoy en mi casa Y cada día que pasa a ellos lucen su gracia Mi momento es feliz porque te tengo en mi casa Y cada día que pasa, hay un luz en su gracia, mi momento es feliz porque te tengo en mi casa. Cada día que pasa, hay un luz en su gracia, mi momento es feliz. Y cada día que pasa, hay un luz en su gracia, mi momento es feliz. Nunca nos dejas, no nos dejas.